Hola, soy Liliana González. A partir de ahora y desde la plataforma de La Voz del Interior podremos compartir reflexiones acerca de cómo están viviendo nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes y todo lo que está pasando en las escenas fundantes, familia y escuela. Con la suscripción a La Voz del Interior podrán acceder a cursos virtuales de mi autoría. Uno es aprender con alegría, aprender y enseñar con alegría y el otro es educar hoy el desafío de construir la nueva alianza familia escuela. Se trata de videos lecturas para que podamos juntos pensar acerca de este desafío actual que es educar entre todos. Con la misma suscripción tendrán un acceso con descuentos especiales a otros cursos virtuales de mi autoría que consta de video clases, de actividades prácticas y de certificación. Yo lo que les estoy haciendo es invitarlos, invitarlos a acompañarme en este camino de pensar juntos qué nos está pasando a nivel educativo, qué podemos hacer para que el hogar sea un lindo lugar para vivir y el aula sea un lugar donde aprender vaya asociado a la alegría. Es posible, claro, si lo hacemos entre todos. Los espero. ¡Suscríbete al canal!